Música Estamos muy contentos ahorita disfrutando de esta deleitada presentación de la Orquesta Sinfónica Muy de sorpresa, pero se lo agradecemos mucho al gobierno y al pueblo de Costa Rica Me gusta la literatura, pero me gusta mucho la parte política Me gusta saber un poco acerca de los diferentes políticos Realmente no me esperaba todo esto que están haciendo Ya hicieron las noches pasadas actividades en el parque Donde más o menos deleitaron también participación de colegios Y varios espectáculos musicales que están haciendo Y nos están sacando de todo este nivel de estrés que tenemos ahorita Y nos están sacando de todo este nivel de estrés que tenemos ahorita